¡Suscríbete al canal! Bueno, notas de esta semana, solamente hoy. Perdón que esté un poco con gestión y tos, pero mal. Bueno, vamos a elegir al piloto. Vamos a elegir a Saltyn Lowe. Ya le tiré. Vamos a ver qué rally podemos elegir acá. A Suecia. Vamos a elegirlo. Vamos a elegir Suecia, papá. Vamos a jugar este circuito rally, más o menos, que parece una sprint de... de Judithette. Pero bueno, esta semana traemos especial PS2 clásicos. Y cuando llegue a la promo número 8 de canales, no es que estuvo tan mal la promo de canales, el tema es que vamos a traer eso, si no me queda otra. Toda la semana PS2. La semana que viene tenemos especial PS3. Vamos a traer diferentes juegos. Gameplay de 10, 15 minutos o de 5 a 10 minutos, según cómo puede terminar esto. Bueno, este juego tiene muy buenas gráficas, por así decirlo, por sideplay 2. Y salir en 2004, juego de juego, chicos. No me agradezco que no, o sea, estamos jugando un buen juego. ¿Cómo? Tengo buenas agachas, por este circuito. Perdónen si allá no pude subir video. Lamentablemente estuve con un pequeño, bueno, me doblé el pie y estuve acá todo el día. Y no pude subir video. Y yo estoy mejor y pude subir en el juego. Hoy solo, bien, vamos a tratar de subir otro video más. Y después del viernes, jueves y viernes nos vamos a subir dos días más, vamos a ver si podemos grabar de Play 2 Estuve grabando algunos juegos, vamos a tener un Moto de Budokai 3 que se está grabando con la escena Budokai AF Pero no he estado playado para cuando, vieron, porque a veces los discos yo grabo para la Play 2 pirata Yo tengo la Play 2 pirata y tengo la Play 2 original, tengo dos Play 2, dos Play 3, dos Play 2, una Play 4 y una PSP Pero bueno, lamentablemente, bueno, sorteo de la PSP pirata, les voy a aclarar a todos que no fue arreglado No tenía ni ganas de ganar de la Play pirata a mi colega, se la ganó legalmente en la foto como se mostró Así que no me digan dos pelos huevos diciendo que fue arreglado, que qué sé yo, que este y el otro Ustedes no me rompan manos que notos porque no es arreglado esto chicos, esto es real, entienden lo que yo digo Vamos a seguir con el gameplay y vamos a terminar ya con eso del sorteo Espero que las ratas que ya se hacen de suscribiros del canal aprendan que esto es un sorteo real, no era mentira Si vos crees que es mentira, bueno, se puede unir a la... al carajo por así decirlo Vamos a ver que podemos elegir acá, los clases me indeciendo es carácter No, 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 porque estos autos son malísimos No, es difícil, hay que elegir algo bueno, grupo N4, ya hay mejora un poquito la clase Estamos viendo que autos podemos elegir, mostramos los autos Este es un Proton Bird, es un Lancer De la marca Proton, que es la marca de... bueno, de Corea Que hizo el... no recuerdo qué modelo hicieron, pero... Bien ahora, pero yo después les confirmo Vengan a los suscriptores que tengan duda de qué modelo es este auto Es un Mitsubishi Lancer Evolution 7, salido de fábrica recién en el año 2000 Así que... es uno de los autos más buenos que hay, lamentablemente Acá tenemos la clase Steel, que podemos elegir... ¿Qué podemos elegir? Eh... no... Tenemos un ciclo de los niños pilotos, chicos, acá... Acá no cambia nada, estamos viendo a ver qué podemos elegir Acá no hace falta Creo que vamos a elegir... no... Sí, vamos a elegir al Rally de México, chicos Viva México, viva México, señores Aunque yo soy argentino, pero viva México igual Les mando un saludito a todos los suscriptores que están de México Vamos a jugar al Rally de México Que es un Rally bastante corto, vamos a ver si lo podemos lograr Si no me hago mierda y que no me tensione México Así que vamos a arrancar nomás con este vehículo Que lamentablemente es un auto muy lindo, por así decirlo Un auto de la edición Spring de URC Que... no sé si salió en la vía real Porque siempre de los autos que se ven en el UR... En el UR de Richard Beijing Es la clase que sale en URC Que es la que ven acá abajo de la Spring O sea, no sé por qué Ya empezamos mal, empezamos en el rojo No sé por qué, es que me cuesta un poquito doblarle Más que no ando con volante, ando con el mando Así que... me cuesta mucho doblar con el... Grava, por favor Gravilla siempre me cuesta doblar No sé por qué Por ejemplo, en nieve me fue perfecto como vieron Y en gravilla me da como el culo, así que... Vamos a ver qué onda Uff, me viene mal, eh Bueno, compañeros, vamos a tener un gameplay de Dragon Ball Z 1, Kai 2 Si no, yo no grabamos, eh, edición japonesa del reyjón De las revistas de reyjón Hoy vamos a traer esa edición, eh Después, eh... Además de ese gameplay, vamos a tener la promo de canales número, eh... 8, eh Así que puedes poner bien quien tiene promo Ustedes comentan, básicamente, por el yo, tu canal Si no estás suscrito y yo veo que no estás suscrito Te mando un mensajito y acordamos bien a ver cómo, eh... Qué suscripción y todas las cosas Le digo a la posada que no te estás suscrito A los que estás tan suscrito, directamente comenten en Facebook yo Ya está Terminamos mal, unos 54, unos 74 Que me... creo que era unos 44, ¿no? Sí, me parece que... me parece que sí Bueno, chicos, acabamos con este gameplay rapidito de 7 minutos Era muy difícil Pero terminamos acá, hasta el próximo video Adiós